Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranja en flor, y en esa calle vestido, la calle perecina dejó un pedazo de vida y se marchó. Es un orgullo haber recuperado esto bajo la insignia del tango, tanto apoyo de la municipalidad, de la iniciativa privada. Yo creo que la ciudad está contenta, la ciudad está de fiesta. La verdad es que es un placer enorme como ciudadana Rosario, además como vecina, porque yo vivo muy cerca. Entonces, la verdad es que creo que ahora no quedan excusas para no saber bailar tango. ¿Vos sabés que en España hay toda una onda, una corriente para bailar tango? Y a mí me han preguntado, ¿vos sabés bailar? Y yo dije, no. Y realmente me sentí avergonzada, porque muchos españoles bailan tango y hay muchos argentinos que todavía no sabemos. Entonces, digamos que ya nos quedan excusas. Esto es una muy buena oportunidad. Soy aquel que conocieron, bailarín de los mejores, cuando el tango era una ciencia muy difícil de aprobar. Recién recorriendo y conociendo el espacio y la verdad es una cosa que creo que es muy, muy importante para nosotros. Es un honor para la ciudad tener lugares como estos y que se reestructuren, sobre todo estos edificios, con esta antigüedad. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas, balas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida será el que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz.